Sea la matriz A igual a 2X0X2 Hay de los valores de X para los que se verifica que A cuadrado es igual a 2 ¿Qué hago? Y A cuadrado también tendré que hacer A cuadrado sería 2X Y esto es 2 por 2 es 4 más X por 0 es 4 2 por X es 2X Más X por X más 2 0 por 2 es 0 0 Y 0 por X es 0 X más 2 por X es 2X más 2 al cuadrado Voy a poner bonito, esto sería 4 2X más X al cuadrado Más 2X Esto sería 0 y esto es cuadrado del primero más cuadrado del segundo Más el cuadrado del primero por el segundo Esto sería X cuadrado más 4X 0X cuadrado lo voy a poner ordenadito que me gusta más Y 2A sería 4 2X 0 y 2X más 4 Entonces fíjate Que esto es igual que esto Va a mover Esto es igual que esto Va a mover Pero eso tiene que cumplir Que esto sea igual que esto Y que esto sea igual que esto ¿Vale? Entonces voy a hacer Esta igual que esta O sea 2X Tiene que ser igual a X cuadrado más 4X De aquí me queda 2X pasa restando X cuadrado más 2X igual a 0 Y para que esto sea verdad X por X más 2 Tiene que ser 0 Lleno de soluciones X igual a 0 Y X igual a menos 2 Vale Pero eso cumple Que esto es igual que esto Pero como sé Si esto es igual que esto también ¿Eh? Sí Lo igualo también Y voy a ver las soluciones que me da Que yo creo que van a hacer las mismas Pero Fíjate que al pasar esto para acá Te queda X cuadrado 4X menos 2X 2X Y 4 menos 4 es 0 Te queda exactamente lo mismo Así que las soluciones son las mismas Entonces Se cumple cuando X vale 0 Y X vale menos 2 Esa es la primera parte Y no te dice Para X igual a menos 1 Haya la inversa de A Oh Que difícil Para X igual a menos 1 ¿Qué? Ya está Diciendo que X 0 Y X menos 1 Cumple Te pide ayer los valores de X Para que se verifique Que A cuadrado Es igual a 2A Pues X igual a 0 Y X igual a menos 1 Ahora la inversa La voy a hacer por cabo Porque esto tengo ganas Tengo 0 aquí Solo me falta hacer 0 aquí Sumando esta más esta Entonces queda igual Escribo algo 0 más 2 2 O menos 1 0 0 más 1 1 Y 1 más 0 1 Y esta fila la divido todo entre 2 Que es lo mismo que te ha salido a ti antes Y te dice además que lo compruebe Y te lo compruebo yo Si me sale barato Y además sé que lo tengo hecho Bien Esto sería 2 por 1 medio 1 Más 0 1 Vamos bien 2 por 1 medio 1 Menos 1 0 Vamos bien 0 por 0 0 0, 0, 1 Perfecto 2 puntos y medio Yo voy a probar Vamos a probar